Mi impresión al vestir por primera vez la camiseta de los Pumas fue un sentimiento de orgullo, de sentir que había un paso hacia adelante en mi carrera y estar en un club como este requiere mucha fuerza, mucha responsabilidad y bueno, se da cuenta de eso cuando se pone por primera vez la playera para jugar un partido, no es que se da cuenta sino que lo siente muy vividamente. Sí, entiendo que esta afición puede ser muy exigente y también creo que la fidelidad que tiene con el club está más que expresada en cada cancha que íbamos antes, obviamente de toda esta contingencia y la cantidad de hinchas que nos seguían, que nos apoyaban, el apoyo más allá del estadio, fuera de él, en cuanto a las redes sociales o que te hacen sentir parte de una gran institución. Realmente estoy contento por mi llegada y por cómo llego a la gente desde el momento en que empecé a vestir esta camiseta. Sé que es a base de resultados y bueno, lo voy a tratar de mantener porque lo importante acá es que ellos como hinchadas se sientan reflejados en nosotros dentro de la cancha. Considero que estoy en una grandísima institución y bueno, lo trato de reflejar en mi actuar en el día a día. Tengo una filosofía muy marcada en cuanto a la formación del plantel y hoy ser por ahí uno de los jugadores que brindan apoyo hacia los jóvenes que están dando sus primeros pases me genera un sentimiento mayor aún de demostrar y ser ejemplo, pero con hechos. Más allá de que uno siempre puede ayudar hablando y dando un consejo creo que la mayor ayuda que se le puede dar a un chico joven que está empezando en este hermoso deporte, en esta hermosa profesión es predicando con el ejemplo. No existe ninguna comparativa creo que en el mundo con el tema del sentido de pertenencia que tiene la gente con el estadio y con el himno. Es un estadio emblemático que tiene un montón de historia y realmente se siente esa energía al llegar solo con verlo uno entiende que es un estadio diferente. Uno llega desde afuera y obviamente es uno quien se tiene que adaptar, pero cuando se lo hacen fácil como me lo hicieron a mí es perfecto porque desde el primer día que llegué me hicieron parte, me hicieron sentir muy cómodo, me brindaron todo su apoyo. Mi meta es primero entrar en Liguilla y llegar lo más lejos posible. Además de eso creo que demostrar un equipo ganador, un equipo que tenga una buena actitud como lo estamos demostrando y que la gente más allá de este mal momento, el aficionado pueda tener un buen momento que sea en el partido de nosotros y se sientan reflejados que nunca esa actitud que tanto caracteriza al club, me queda tiempo pero bueno uno empieza ya a mirar hacia adelante. Sí me gustaría ser entrenador pero sé que me tengo que formar primero para eso y bueno estoy tratando de aprender, de hacer cursos o interiorizarme un poco en algunos aspectos por ahí en la parte pedagógica y nada, creo que lo principal está en aprender y lo que vendrá va a ser por ahí lo que me defina lo que voy a hacer en un futuro. Yo creo que sí me gustaría estar ligado al fútbol porque lo siento como algo mío y como algo que lo viví desde muy chiquito y lo vivo con mucha intensidad y con mucha emoción. Yo creo que hoy como jugador de fútbol lo que tenemos que brindar es conciencia hacia la población de que estamos viviendo un momento muy complicado en cuanto a la salud y bueno desde nuestro lugar de exposición hacer todo lo necesario para eso, tomar conciencia entre todos de que es un momento difícil, obviamente que yo como jugador extraño jugar con estadios llenos, jugar con la gente de Pumas y seguramente me va a costar acostumbrarme porque en estos partidos obviamente el jugador siente algo diferente porque está acostumbrado, está desde que empezó a jugar y también desde antes que uno veía, veía el partido con gente y uno empieza... la mente humana es traicionera a veces porque se acostumbra y es muy difícil cambiar pero creo que seguramente en algún momento se volverá eso y cuando sea va a ser seguro para todos y lo vamos a volver a disfrutar, hoy es momento de hacerlo de esta manera y creo que hay cosas más importantes hoy para priorizar como puede ser la salud de cada uno de nosotros y del prójimo, cada pequeño gesto ayuda, ayuda a la salud pública, ayuda a la gente que hoy está poniendo el pecho por nosotros como pueden ser médicos, enfermeros y todo lo que es el sistema de salud y realmente creo que ellos y todos nosotros, toda la humanidad merece que hagamos este esfuerzo y le pido a la gente que sea consciente de que haga todo lo necesario para poder ayudar a los demás.